y ojo que esto lo van a pagar caro y después van a suplicar que ingrese Lucho y para hacer el gol decisivo y Lucho, no, todo, todo Diego lo bueno que Jurgen escucha la secta, entonces nos dio bola exactamente, la verdad que sí tenemos los videos, ahí me está diciendo Nicolun que tenemos los videos Lucas, subárteme en Dios, me dice así, tic es más, no le digamos más Luis Díaz, es Luis Dios Luis Dios, Luis Dios directamente Luis Dios, la fiebre que hay con este formidable jugador colombiano con este formidable jugador colombiano para mí, hoy lo gana Lucho hoy lo ganó Luis Díaz, fue el único cambio el único cambio cuánto tiempo entre que entró Díaz, tardó el Liverpool en la vuelta de un equipo tímido, de un equipo que te hablaba sí, hola, qué tal, a un equipo con personalidad que de repente condució un programa exactamente, con un solo ingreso que lo marcaste vos en la previa se lo alertaste a Jurgen Klopp y ojo que le queda a Klopp también esta información en la mente para la final porque es el jugador que me parece que no puede faltar después y no, por supuesto queda claro que Diego Goyota no es la solución para Liverpool que sí lo es Lucho Díaz para mí en el entretiempo hubo dos cambios el primero, el de Lucho Díaz el obvio, ¿no? el obvio, entra Lucho Díaz y el segundo es la mentalidad para mí lo ganó Lucho Díaz y también lo gana Klopp porque en el entretiempo hubo una lavada de cabeza tiene que haber metido un inflador impresionante Jurent se debe haber mandado una charla excepcional me hubiese encantado poder escucharla porque realmente el cambio de actitud fue radical identifico que de uno dependen dos que de uno dependen dos y ahora realizo la bajada ¿a dónde voy con esto que de uno dependen dos? que Mané y Salah eran dos jugadores con la ausencia de Luis Díaz en el primer tiempo desconectados por Diego Goyota que se tenía que encargar de realizar esa labor y que hoy Mané y Salah se acostumbraron a esta convivencia total y absoluta con Luis Díaz que en el engranaje que en la jugada que en el partido previo que van visualizando en su mente se imaginan trazando una diagonal y que aparece Lucho se imaginan Lucho conduciendo siendo también otra alternativa más siendo otro que está a su misma altura entró y lo ganó el golpe de Jürgen Klopp fue bien claro que hacer que ingrese Luis Díaz ante un gran ausente Diego Goyota que me parece que camino a la final de la Champions perdió gran lugar pero hoy el Liverpool recibió el mensaje de que depende de uno para que hayan dos depende de Luis Díaz para que también haya Mané para que haya Salah pero sin Luis Díaz hoy no aparecieron ni Mané ni Salah aparece Luis Díaz y aparecieron las mejores versiones tanto de Mané como de Salah por eso también el concepto de que si bien Luis Díaz hace el 2 a 2 no solamente termina generando eso sino que fortalecer al resto de sus compañeros jugar el partido en otros sectores del campo brindar otras variantes hoy Luis Díaz es el gran ausente del Mundial y hoy Luis Díaz es el que ha ganado sin lugar a dudas este partido y si Liverpool es finalista es por ese cambio de timón formidable que terminó realizando Jürgen Klopp no solamente esto se piensa en esta mesa en secta deportiva me avisan que en Liverpool están todos con la fiebre de Luis Díaz entregados entregados cantando todos por el colombiano y con razón sí por supuesto con razón es el jugador de la temporada con Salah yo digo que para mí es el mejor futbolista sudamericano del mundo en este momento de toda Sudamérica te incluyo a los brasileños te incluyo a los argentinos te incluyo a los uruguayos a toda Sudamérica y vamos para arriba con el continente también Lucho Díaz hoy es el mejor exponente se le podría acercar no sé Lautaro Martínez que está en un buen momento en Inter pero Lucho juega en el mejor equipo del mundo hace tres meses para mí Vinicius es el rival con Lucho Díaz hay que ver quién la gana si la gana el Real Madrid van a hablar de Vinicius van a hablar de Benzema van a hablar de Modric van a hablar de lo que juega realmente bien no sé si alguno lo mencionará 21 años perdónenme que no compartan la verdad que hay que remarcar de que hoy gana Luis Díaz el partido y no solamente termina sucediendo eso que le avisa a Jürgen Klopp ojo Jürgen que no solamente me está sacando a mí está sacando a Mane y está sacando a Salah la importancia la influencia colectiva que termina brindando también Luis Díaz es digna de admirar y es la ilusión y el mirar rápidamente la final en París la final en París con la aparición de Luis Díaz porque con Luis Díaz en el banco corrió peligro la final en París de todo un equipo de toda una estructura todo un andamiaje como es el Liverpool pero la información es esa que le dio a Klopp ojo que no solo me está sacando a mí si me sacás a mí apagás a Mane apagás a Salah es un andamiaje son tres que dos africanos y un colombiano convivieron como si hubieran jugado juntos desde chicos se empiezan a retroalimentar el uno con el otro y hay una fiebre total en Anfield total vamos a compartir videos pronto yo si fuese Klopp faltan 25 días en este momento para la final el 28 de mayo en el estadio de France el 28 estamos a 3 25 días yo si soy Klopp los próximos partidos de Premier los juego con Origi y Minamino los guardo en una caja de cristal y si y si porque tampoco tiene grandes partidos el Liverpool si quieren ahora en instante lo podemos repasar el tema es que está uno claro está uno abajo y el City no va a ganar pero el City no va a perder ningún partido bueno pero yo creo que el Liverpool con Minamino y Origi va a ganar igual ahora yo no sé si la final del Champions contra el Real Madrid o el Manchester City la puede ganar sin Salah sin Mané y menos y menos que sin Lucho Díaz el nuevo himno que tienen que aprender todos los amantes del fútbol la persona que posicionó en Champions al Liverpool y están rendidos a sus pies viajan en el colectivo viajan en el metro viajan en el vehículo que lo transporta a la felicidad a vivir todos sus sueños y empiezan a cantar por Lucho Díaz Lucho Díaz por Lucho Díaz lucho Díaz ¡Gracias!